La nota de los Foo Fighters de Rob Reina, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado ahora? Rob Reina, después de dos meses de trabajo... Cuatro meses y dos de ensayo, me acabo de poner un WhatsApp. Dos meses de ensayo y cuatro de planificación familiar, terminó exhausto y dijo, Rob Reina, me voy a ir a la playa Márquez a darme un bañito. Qué rico. Pero cuando he llegado a la playa, miren lo que se ha encontrado, porque lo que menos va a poder hacer es bañarse. Vamos a verlo. Mira, esto es de ensayos biológicos. ¿Es sangre? Sí, sí, acá hay muestras de sangre con líquido para los ensayos biológicos. A pesar de que la playa está contaminada, los niños siguen jugando en la playa. Por lo mismo que vienen a distraerse acá, que no hay otro lado donde no hay una piscina acá para que se distraigan, vienen a la playa tan cerquita nomás. Esta es la oficina de Arturo Alfaro. Todos los días trabaja desde su laptop frente a las olas del mar. Los palos y maderas que el mar arroja son usadas para un escritorio improvisado. Desde aquí se dedica a coordinar labores de limpieza de playas y preservación del océano. Esta es una situación lamentable que se repite año tras año. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron esta playa? Esta playa ha sido en septiembre y octubre del año pasado. Hemos hecho dos limpiezas acá y quedó limpiecito esto de acá. Y mira nuevamente cómo está contaminado. O sea, ni tres meses. No, claro. O sea, es nada. Es nada. Sí, efectivamente. Y el mar bota. Es que si uno ve ahorita el mar, ya ves la basura flotando. Y que va de nieve y va a seguir ensuciando. Con bolsas, chalecos, guantes y encuadrillas, sus voluntarios se organizan para recoger todos los desperdicios que llegan aquí, a la playa Márquez, en el Callao. Pero esta labor se repite tantas veces y siempre se vuelve a ensuciar. La razón es simple. Esta playa está ubicada en medio de la desembocadura de dos ríos. Por un lado, el río Rimac. Por el otro, el río Chillón. Por ejemplo, se han hecho muchas campañas contra el plástico. Y yo siempre le digo a esta gente, el plástico en sí no es malo. El plástico va a venir a ayudar al hombre. El problema es cuando el plástico está acá. Pero el plástico no camina. Es porque alguien inconsciente, un cochino, o lo ha botado en alguna playa, o lo ha botado en algún sitio que luego el mar te lo devuelve. Como bien señala, si hay un río contaminado, es porque hay gente negativa. Empresas negativas también, porque encontramos mucho desecho industrial. Mientras grabábamos, notamos a un grupo de niños jugando en la orilla del mar. Ellos no saben de contaminación ni de exposición al peligro. Para estos niños no hay nada más divertido que salir al mar y sentir la brisa en sus caritas. Lamentablemente, podrían terminar seriamente afectados. Mientras nos encontramos aquí en la playa Márquez, evidenciando la gran cantidad de basura que hay a los alrededores, estamos notando a estos niños. Miren, ellos están jugando, como cualquier niño que trata de disfrutar del mar y de la playa, quizás sin ser consciente del gran nivel de contaminación al cual se encuentran expuestos solamente por estar en ese mar. Sí, está contaminado, pero bueno, lo disfrutan porque muchos no tienen para irse más lejos. Claro, o sea, no tienen otra playa. Esta es la playa más cerca. La más cerquita y la que siempre todos osamos desde hace ya 46 años va a ser por el aniversario que se viene de Márquez. Y hace más de 40 años, ¿esto no era así? No era diferente. Vienen a distraerse acá. No hay otro lado donde no hay una piscina acá para que se distraigan. Vienen a la playa tan cerquita nomás. A pesar de que está contaminada. A pesar de que está contaminada. Y ahí está la gente bajando, mira, está bajando con la cantidad. Y a esta hora, en la tarde, lo lleves para bastantes personas acá. O sea, las personas tratando de disfrutar del mar en medio de la basura. Así es. Pasear por la orilla de la playa Márquez no es solo entrar en un muladar de animales muertos, plásticos, llantas, bolsas, maderas y demás. Sino que lo más peligroso es encontrar clavos oxidados que se encuentran expuestos. Y podrían hacerle daño a cualquiera que camina por aquí. En medio de todo este muladar, encontramos artículos como este que exponen totalmente a las personas en peligro. Hablamos, por ejemplo, de palos como este que tienen clavos que, por ejemplo, en el caso de los niños que vimos hace un momento, si ellos caminaran por aquí con los pies descalzos, podrían exponerse a una enfermedad. Lamentablemente, la playa Márquez se ha convertido en el basurero del Callao y de todo Lima. Pero lo más preocupante fue la cantidad de jeringas y agujas usadas, así como tubos de ensayo con químicos e incluso muestras de sangre. Para la preservación de virus, ¿qué se van analizando? ¿Qué esto es para el control biológico, análisis biológico? Se dice, ¿no? O sea, ¿nadie puede tener contacto con eso? No, claro. O sea, ¿qué tendrá adentro? Yo, claro, lo que tengo con mis guantes de seguridad, está totalmente sellado. Y esto lo vamos a encajonar y vamos a hacer la denuncia a la comisaría. Y vamos a entregarlo luego cuando venga el fiscal ambiental o algún fiscal. Que de ahí han intervenido de oficio, ¿no? Todas estas jeringas, todo ese material, es material solamente que han encontrado en esa playa en esos tres meses que no limpiaron. Así es. Y puede haber más, ¿por qué no lo hemos encontrado? Mira, mira esta aguja. Está salada, ¿expuesta? Expuesta. O sea, alguien se ha podido pinchar con esto. Si no, no lo llevábamos hoy día y algunos de esos niños, como los has visto pasar, se ha podido pinchar con esto. O sea, mira lo peligroso que es todo esto de acá. Solo en los últimos dos años, los municipios y las asociaciones de voluntarios han recogido más de 1.500 toneladas de basura de las playas. Las playas son públicas y los bañistas tienen el derecho de ir al mar. Pero ese derecho parecen no tenerlo aquellos quienes tienen cerca a su casa un muladar y un basurero, al que llegan los desperdicios de vecinos de otros distritos y de empresas irresponsables. Gracias, Rob. Gracias por el informe. Bueno, así, así se encuentra la playa, la playa Márquez. El basurero, el basurero del Callao es una pena, es una pena. Y que, y que veamos niños que siguen jugando, que viven cerca a la zona y que, y que no se piense en ello. Que no se piense que hay que tener cuidado, que esos niños pueden pincharse, que esos niños pueden contagiar cualquier enfermedad, que no están en las condiciones. Creo que ya es hora de que no solo sean los vecinos de la zona los que tienen que intentar limpiar, los que tienen que intentar cuidar. Creo que ya las autoridades, y no solo la Municipalidad del Callao, tienen que, tienen que entrar a tallar. La playa es de todos, es un pulmón, es, es, es vida, ¿no? El mar, la playa, y, y no podemos, no podemos permitir que estén así. Vemos, miren todas, cómo, 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 cómo permitir que tienen muestras sanguíneas, que pueden contener sangre contaminada, jeringuillas, agujas, eh, palos, astillas. Es decir, absolutamente todo. Creo que habría que investigar. Creo que habría que ver quiénes son las empresas. Habría que ver quiénes son las personas. Habría que ver quiénes son los culpables de que se encuentre toda esta zona de, 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 de esta manera, ¿no? Terrible, terrible. Y de verdad, cuando, cuando fueron nuestros compañeros, y miren, miren, miren esas imágenes. Miren, eh, miren niños, miren, miren adolescentes por la zona jugando. Miren, miren ese chico, ese niño jugando. A mí se me parte, se me parte el alma viendo un grupo de amigas o de niños de la zona que están caminando por la playa. O sea, como harán en otros lugares, en otros distritos, como tienen derecho. Esos niños viven a tres cuadras de la playa, es la playa que tienen, y, y hay que tenerla limpia. Hay que cuidarla, porque si no, ¿qué, qué, qué va a pasar? No podemos permitir esto ni, eh, ni un segundo más. Ahora sí, bueno, Fernando, dejemos la playa a un lado, dejemos este desastre.